Hola a todos de tierras inglesas. Para el que no me conozca, mi nombre es Fernando y bienvenidos todos a mi canal Aviarios y Shows en Inglaterra. Hoy vamos al capítulo 25 de preguntas y respuestas. Ya falta menos para 1.500. ¡Bien! Bueno, lo primero, muchas gracias por todas las preguntas que me habéis realizado, que es muy importante para mí el poder resolver esas preguntas. Lo segundo es que ya estamos empezando la época de cría. Ya estamos casi casi al ladito. Bueno, muchos de vosotros ya estáis hasta con la segunda postura. Pero bueno, aquí en tierras inglesas, que es un tiempo un poco más frío, hoy lleva todo el día lloviendo, con lo que imaginaros que no es un tiempo excepcional para la cría. Pero bueno, tenemos que empezarla. Tenemos que empezarla sí o sí. Porque ya las hembras están preparadas. Ya las hembras, después de muchos tratamientos, tratamientos de vitaminas, no tratamientos de antibióticos, tratamientos de vitaminas y sobre todo probióticos, hemos conseguido que las hembras entren en celo. Los machos, por supuesto, estaban ya solos hacía tiempo. Y la verdad sea dicha, ya está preparado todo para la cría. Voy a ver si entre hoy y mañana puedo prepararos un vídeo de las parejas. Porque la verdad que sé que a muchos de vosotros os gusta ver mis parejas. Y así aprendemos todos de cómo están montadas y lo que he pensado en montar. Bueno, sin más dilación, ya sabéis, ¡empezamos! ¡Hola a todos! Vamos a empezar con la primera pregunta de nuestro compañero Caminillo1. ¿Cuál sería el primer cruce para conseguir el London Fancy sin tener London? ¿Lizard por canario melánico? Vamos a ver, Caminillo1. No es posible llegar a London si no tienes, por lo menos, un London. No siento mucho, pero es que es así. Se han intentado de hace muchísimos años, pero hace muchísimos años, tanto italianos, como belgas, como holandeses, como ingleses, han intentado hacer toda clase de pruebas con el lizard. Sin llegar a ningún, a ningún, a ningún, ningún éxito. Y la verdad sea dicha, lo han intentado y muchos, muchos criadores. Por qué, porque supuestamente el que consiguieras tener en London tendría, tendría la panacea y estaría ganando dinero por las ventas, estaría ganando dinero muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que de casualidad, porque no hay otra, de casualidad, le salió al holandés Piet. De casualidad, yo creo que ni lo pensó, echó a la pareja de casualidad y le salió. También tuvo el ojo, tuvo el ojo de que, de lo que había salido, vio que le empezaron a limpiar algo. Seguramente los primeros London que sacó, no limpiaban casi nada y poco a poco ha conseguido limpiarlos todos. O bueno, la mayor parte ha conseguido limpiarlos. Con lo que, ¿cómo se tiene que trabajar? Mínimo, mínimo, mínimo tienes que conseguir un London para empezar a trabajar. ¿Con qué echarlo? Pues no lo sé, este año es mi primer año, este año voy a hacer unas cuantas pruebas y te contaré yo lo que creo que es mejor para el London. No te puedo decir más, simplemente te puedo comentar que voy a probar cosas. Y si tengo suerte, pues probaré cosas. Creo que con el Lizard, creo que en London con Lizard no va bien. ¿Por qué? Porque Lizard tiende a despigmentar lo que son alas y cola y el London no despigmenta alas y cola. Con lo que irá mejor con un canario de color que con un canario de Lizard. Pero, esas son suposiciones mías. Ojo, voy a probar este año, voy a intentar probar con dos canarios de color. Uno, un raza española, que todos pensaréis, madre mía, cómo va a echar un raza española con un Lizard, con un London. Pues sí, lo echaré simplemente por probar si se cruza bien con un pluma ancestral o con una nueva pluma mutada, que es la de hoy en día, la que tenemos hoy en día los verdes, en la mayoría de los canarios de color. Entonces, voy a probar los dos y, dependiendo de lo que salga, te contaré, porque los vais a ver todos aquí. Vamos a la siguiente pregunta. De Marcelo López. Buenas tardes Fernando, un abrazo desde Chile. Mi nombre es Marcelo y quisiera que pudieras comentar en alguno de tus vídeos de qué se trata el canario rojo mezclado con Cluster, que mencionaste en uno de tus vídeos de shows ingleses. Un abrazo y gracias. Vamos a ver, Marcelo. Eso fue un invento que hizo aquí en inglés. Me parece que fue Peter Finn, me parece, me parece que fue Peter Finn el que lo hizo. No me hagáis caso, tengo que coger y enterarme con más esa actividad. El canario se llama Stafford. ¿Por qué se llama Stafford? Porque él vive cerca de Stafford y le quiso llamar Stafford. Así de sencillo. ¿Y qué es lo que hizo? Mezcló un canario rojo, lo mezcló con un Cluster. ¿Para qué? Para conseguir un canario rojo con moña. Con un poquito más de redondez debido al Gluster. Hasta ahí. ¿Hay concursos de ellos aquí en Inglaterra? Sí. ¿Son bonitos de ver? Sí. ¿Crian bien? Sí. Quiero hacer un vídeo con un creador que hay cerca de mi casa. Bueno, cerca de mi casa. Relativamente cerca de mi casa. Está una hora, hora y pico de mi casa. Relativamente cerca de mi casa porque la pena es que yo vivo en el sur, sur, sur de Inglaterra. Y la mayoría de los creadores están todos desde el centro más o menos de lo que es London. Cogéis, trazáis una línea por la parte de Londres. Y de ahí para arriba están los mejores creadores de Inglaterra. Están hasta Escocia. Imaginaos si ahí hay sitios. La parte de Midland, la parte de Exet, la parte de... Toda esa parte son las que están los mejores creadores. Desgraciadamente todas esas partes me pillan a mí. Midland me pilla a mí a cuatro horas. El más cercano que puedo tirar yo para esto me pilla a un par de horas que está Reading y Highcombe, Oxford, que pillo ahí una zona en la que puedo estar unas dos horas, dos horas y media. Más o menos. Con lo que me pilla bastante lejos cualquier creador. ¿Hay creadores aquí cerca de mi casa? Pues sí, hay creadores. Yo tengo un hombre aquí muy mayor, que tiene 83 años, que está con su mujer criando fifes y border. ¿Tiene buenos pájaros? No los tiene malos. Sinceramente, no los tiene malos. Y la verdad que es un orgullo para mí estar cerca de este hombre porque es una... No voy a decir una eminencia, pero sí lleva muchísimos años con los pájaros. La verdad se ha dicho. Tanto él como su mujer, ¿eh? Ojo, que están los dos. Tanto él como su mujer. Intentaré haceros un vídeo cuando llegue y tenga la posibilidad de ver este criador, que tiene, me parece, me dijo que iba a montar unas seis u ocho parejas. Iba a montar, se llama Peter, o Peter, como queráis, o Peter, como sería en Inglaterra, en España, ¿vale? Y voy a intentar hacer un vídeo de él, de sus parejas de Stafford y de cómo la compensa, etcétera, etcétera. A ver lo que sale del vídeo porque, sinceramente, es un canero de color con unas pequeñas manchas y que tiene moña. Hasta ahí, no sé más. No te puedo... ¿Cómo es el... ¿Cómo es el... ¿Cómo se diría? ¿Cómo es el... El estándar y todo eso? No tengo ni idea, sinceramente. Vamos a la siguiente pregunta. De AMMM. Comparto mi experiencia. Como tengo pocos pájaros, les pongo siempre algo de verdura o fruta. Como no tenía nada que ponerle, les puse un poco de naranja. Sí, les dio diarrea. Agua, literalmente. Me aconsejaron de que los dejara a mixtura sola y funcionó. Después de mi más experiencia que os he compartido, para mí se queda. Les he puesto lechuga y todo va bien. No tengo quejas. Un saludo y buenos días. A ver. A-M-M-M. Yo le he puesto naranja a mis pájaros. En Valencia hay mucha gente que tiene muchísimos árboles de naranjos. Y le ponen naranja a los pájaros. Y te puedo asegurar que no les pasa absolutamente nada. Mira a ver si los pájaros no estaban bien en ese momento. No estaban bien en ese momento. O lo que fuera. Porque la verdad sea dicha, los pájaros a mí les he dado naranja y les doy limón. Y mis pájaros están perfectos. Si a los tuyos les dio diarrea, puede ser que fuera en ese momento. No tengo ni idea. O que a lo mejor la naranja no la lavaras muy bien y a lo mejor tuviera algún producto químico. No lo sé. No tengo ni idea de dónde te vino la naranja. El caso que yo sé de muchísima gente, incluso yo, que le estamos echando y le hemos echado naranja y no hemos tenido ninguna pegada. Además, la naranja se la beben cuando los llevamos los pájaros en transportines. Es mucho mejor la naranja que muchas veces manzana o brócoli o cosas así para los transportines. ¿Por qué? Porque la naranja tiene mucha agua y es muy buena para los pájaros. Pero claro, primero tienes que acostumbrarlo. Y se acostumbra muy rápido. Cuesta más trabajo acostumbrarlos al limón debido a su acidez y debido a su sabor amargo que a la naranja. La naranja como es dulce se acostumbra rapidísimo. Vamos a la siguiente pregunta. Otra de AMMM. Compré en un súper muy conocido pimiento verde italiano. No suelo ir por el origen de sus productos de frutería. Estaba enferma y no tuve más remedio. Los pájaros estuvieron apagados. Tristes no cantaban. Raro, raro. Desde entonces cuando caí en la cuenta de lo que habían comido. He tirado toda esa verdura. Yo no me como lo que no sería capaz de ponerle a mis pájaros. Se van espabriando pero todavía no canto victoria. Desde luego si antes apenas iba a ese súper ahora no volveré a ir. Menos a su sección de frutería. Gracias por tu tiempo. Aprendo mucho con información y comparte. Saludos. A ver, AMMM. La verdad que no sé qué productos tienen en ese supermercado tan famoso. Ni quiero saber el nombre ni me interesa. Yo cuando hago pimiento en mi casa, hago pimiento frito en mi casa, sea del tipo rojo o sea verde, todos los cogollos de esos pimientos, todos e incluso en el restaurante muchas veces cuando han visto que estaban haciendo pimiento para frito o lo que sea, para alguna comida o lo que sea, he cogido todos los cogollos de los pimientos y se lo he echado a mis pájaros y lo han devorado, pero totalmente devorado los pimientos rojos y los pájaros. Están súper sanos. Mira a ver si los productos que están vendiendo en esa frutería, a veces que están curados, no son... Muchas veces a simple vista son de una calidad maravillosa, pero luego en temas de fitosanitarios o lo que sea, no están totalmente en condiciones. Puede ser porque otra cosa no le veo. Porque yo ya te digo, yo le he hecho, yo le he hecho a mis pájaros los cogollos de los pimientos y se los devoran, tanto los rojos como los verdes como los amarillos. Y los devoran, las pepitas de los pimientos les encantan, pero les encantan. Y cuando tengo pimiento, lo primero que hago es los cogollos, le digo a mi mujer, che, si estáis haciéndolo, le digo, ni se te ocurra tirarlo. Porque a lo mejor lo he dejado ahí y digo, ni se te ocurra tirarlo, que eso es comida para los pájaros. Y es así, ¿eh? Fantástico para los pájaros. Los cogollos de los pimientos, los echas en una voladera y lo devoran, pero lo devoran. Vamos a la siguiente pregunta. De Douglas Diego, Diego. Muchas gracias, Fernando, por contestar a mi pregunta. La alimentación es la misma y yo los tengo con luz natural. No entiendo por qué entraron en remuda. Pues si la alimentación es la misma y la luz, y la luz, no has cambiado nada de luz y nada. Puede ser un cambio de temperatura, no tengo ni idea, pero no sé si habrás probado lo de la cebolla. Si has probado la cebolla, déjame un comentario ahí de cómo te ha ido con la cebolla picada, molida, o sea, picada, triturada, mejor dicho, triturada, y puesta a los pájaros en un litro de agua. Para mí me ha dado muy buen resultado para cortar las remudas y la verdad sea dicha que va fantástica. Para los pájaros no hay ningún problema. Vamos a la siguiente pregunta. De José Trayero. En vez de bañar a los pájaros, ¿qué opinas de pulverizarlos? En los nidos les pongo algo para los piojillos. Vamos a ver, José. Dependiendo de la raza que críes, hay veces que solo puedes pulverizar a los pájaros. Por ejemplo, en las razas de postura rizada solo puedes pulverizar a los pájaros. ¿Por qué? Porque debido a la pluma que tienen, muchas veces si se bañan los mismos pájaros, ellos mismos, suelen atender a caírsele uno de los flancos. Con lo que es mejor pulverizarlos en las razas rizadas que bañarlos, dejarles poner la bañera y tal. En los pájaros de pulma lisa se les puede poner bañera y no hay ningún problema. Si no tienes en estos momentos bañera, porque no tienes bañera que ponerles o lo que sea, puedes pulverizarlos sin problema. Os voy a hacer un vídeo de un producto que es fantástico para pulverizar a los pájaros, que se utiliza mucho. O he utilizado mucho, yo, y os vais a quedar sorprendidos de cómo se pulverizan los pájaros. Ya os haré un vídeo que os vais a quedar sorprendidos del producto. Vamos a la siguiente pregunta. También de José Trallero. Tengo hembras que ya han puesto huevos sin aparearlas. ¿Opina juntarlas con los machos aunque no tengan mucho celo? De José Trallero. Vamos a ver. José, supongo que no tienen mucho celo serán los machos los que no tengan mucho celo, porque si las hembras están poniendo huevos en el suelo es porque ya tienen el celo suficiente como para empezar una cría. Si los machos no tienen el celo suficiente, yo, si la hembra está desperdiciándole los huevos, yo le echaría a los machos. Si el macho no pisa en la primera postura, yo lo que hago muchas veces es, la primera postura siempre es una postura que normalmente hay machos que están más encelados y machos que están menos encelados. Los machos que están muy encelados pisarán a la hembra y pisarán todos los huevos a la hembra. Pero hay machos que por lo que sea, porque no han tenido suficientemente horas de luz, porque son adultos y a lo mejor no han entrado suficientemente en celo, por lo que sea, no han entrado, no han tenido el tiempo necesario para entrar en celo. ¿Qué es lo que hago yo? Primero, cuando llega en la primera postura y veo, esta tiene los huevos claros, esta tiene los huevos oscuros, esta tiene los huevos claros, esta tiene los huevos oscuros. Vale, pues cambio. La que tiene los huevos claros, la que tiene los huevos oscuros, le pongo la de los huevos. A ver, la que tiene los huevos oscuros, le pongo los huevos claros. Y la que tiene los huevos claros, le pongo los oscuros. ¿Vale? Le voy cambiando los huevos, voy cambiando los huevos. ¿Qué es lo que consigo con ello? Pues mira, lo primero que consigo es adelantar una postura a la que ya tienen los huecos oscuros, que ya sé que el macho, tanto el macho como la hembra, van a pisar perfectamente. ¿Y qué consigo con la otra? Con la otra consigo que el mismo macho, al estar dedicado a la cría, con esos pollos que va a sacar, con esos pollos que va a criar, dedicado a la cría, se encela muchísimo más, porque llega el tiempo de cría, ya sigue teniendo más horas de luz, y el pájaro se encela mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente en la siguiente postura, ese macho que está criando esa postura entera, te pise de nuevo. Ese sí te va a volver a pisar. Y el pájaro que ha cogido y ha estado con los huevos oscuros, te va a volver a pisar la siguiente postura. Con lo que adelantas una postura a la hembra que tenía los huevos oscuros, y la hembra que tenía los huevos claros, no le quita los huevos y se os tira, porque puede ser que el macho no te vuelva a pisar. Pero si te coge y te cría esa postura, sí te va a volver a pisar en la siguiente, porque ya el macho no solo se ha encelado porque ya ha llegado el tiempo más adelante, sino porque el pájaro está criando, y criando se encelan mucho los pájaros. Vamos a la siguiente pregunta. También de José Trallero. Fernando, en el periodo de muda, si le das pienso para muda, ¿es conveniente ponerle pasta de muda? Como en la cría se utiliza pienso de cría y luego pasta, porque si en los dos casos le das solo pasta, en cada periodo engordan mucho a los pájaros. Gracias por la ayuda a todas las preguntas. Vamos a ver, José. Yo lo que hago es que cuando llega el tiempo de cría, le estoy echando una pasta húmeda y le estoy echando semillas germinadas. Cuando llega el tiempo de muda de los pájaros, no necesitan esa pasta tan mórbida, o no necesitan una pasta no mórbida, no necesitan una pasta húmeda, porque la verdad sea dicha, ya no tienen que estar alimentando a los pollos, ya tienen que estar alimentándose para ellos mismos. ¿Qué es lo que hago yo? Yo suelo coger y echar una pasta ya mórbida. ¿Y qué es lo que quiere decir que sea mórbida? Que ya tiene sus aceites especiales. Hay pastas ya preparadas para la muda. Por ejemplo, tenemos de Luz, me parece que tiene una que es en Muta, que es de muda, ¿vale? Que yo la he usado y va muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esas pastas de... de... las pastas de... de... en las pastas de muda? Coger echarle algo de oleaginosas, por ejemplo. Échale un poquito de pipa mórida, mezclada con la pasta, écharle un poquito de cañamón, écharle un poquito de linaza, para que tengan cuanto más aceites, mejor. Pienso una cosa. En el campo, cuando llega el verano, la mayoría de los pájaros que están en el campo, están comiendo pipas. Están comiendo pipas en el campo. ¿Por qué? Por la cantidad de aceite que tiene, que es bueno para la... la... la pluma. Si nos vamos a ver jilgueros y tal y cual, nos ponemos en un aguairo, nos ponemos con... nos poníamos antiguamente con la red, en un aguairo, con la... en un aguairo, es un sitio de agua, ¿vale? y nos poníamos cerca de un sitio donde había pipas. Ahí entraban por todo lo que quisiera. ¿Por qué? Porque donde hay pipas, hay pájaros. Porque necesitan esas semillas grasas para mudar bien. No te preocupes porque vayan a engordar mucho. En la época de muda necesitan mucha energía, mucha energía, para poder desarrollar de nuevo todo el plumaje. Y si no le echan lo suficientemente energía, no van a desarrollar el plumaje como deben. Con lo que lo mejor que puedas hacer es echarle buena comida, muchas semillas oleaginosas, mucho baño, pero no todos los días. El baño un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque los pájaros necesitan un día para secarse bien. Del todo. Vamos a la siguiente pregunta. De Abraham Mellado Ávila. Hola, amigo Fernando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mis canarios no comen gris. No más lo tiran. Yo les daba jibia, pero ya no encontré. ¿Qué puedo hacer? Saludos, amigo. A ver, Abraham. Mis pájaros también comen gris. Desperdician gris. Sinceramente, desperdician mucho gris, pero entre los que desperdician también comen. Si no quieres que te desperdicien mucho, puedes coger y echárselo en comedero. En vez de echárselo en tarrinas, échárselos en comederos. Desperdiciarán mucho menos. Cuando vayan a comer gris, es porque quieren comer gris. Y no lo tienen ahí. A lo mejor en... Yo es que lo tengo simplemente en comederos interiores y le tengo puesto el gris. ¿Gasto mucho gris? Sí. Pero la verdad se ha dicho, 25 kilos de gris son... A mí me sale por 9 pounds, me parece. 25 kilos de gris. Y hasta que se comen 25 kilos de gris, muchos canarios tienen que tener para que se coman 25 kilos de gris. 25 kilos de gris se coman... tarden mucho tiempo en comerse 25 kilos de gris. La verdad se ha dicho, no sé, a un mes, dos meses, tres meses, o cuatro meses en comerse 25 kilos de gris. Creo que trae cuenta. Desperdician mucho, sí. Pero entre todos los que desperdician, supongo que también comerán. Yo solo te puedo decir eso. Que no, pon un comedero dentro, pon un comedero por fuera del jaulón, pon un comederito con el gris. Y así te comerán, te desperdiciarán menos. Vamos a la siguiente pregunta. Hola Fernando, ¿qué tal, pesano? Tengo una pregunta, tengo una hembra con 5 huevos, con el macho. Pero la hembra, cuando sale el nido, le pega al macho. Ya los aparté, pero hace lo mismo. Vamos a ver, es de Enrique. Es una pregunta de Enrique García. Dicen que los amores reñidos son los más queridos. Y es así. Hay muchas veces que tenemos hembras que son muy dominantes. Si los machos no son suficientemente dominantes, le suelen pegar a los machos. Yo me acuerdo, hace muchísimos años de eso, que tuve una hembra que me mató un macho. Le abrió la cabeza, hablando en plata. Entonces dije yo, ah, sí, que más te has cargado el macho, pues te vas a enterar. Y le eché el macho más encelado y más fuerte que tenía, se lo eché a la hembra, con mucho miedo, pensando que le iba a matar también. Pero se acoplaron perfecto, criaron dos nidadas perfectas. ¿Por qué? Porque el macho supo ponerla en su sitio. Muchas veces son hembras que son muy fuertes, como te digo yo, son amachorradas, que son muy fuertes y necesitan un macho con mucha fuerza. Si el macho es más bien flojito, así como yo, flojito, pues entonces resulta que hay una hembra que suele salir bastante dominante y suele pegarle al macho. ¿Qué es lo que puedes hacer? Le puedes o cambiar el macho, si tienes otro macho para cambiarle, o dejárselo que lo vea a través de una rejilla. Al cabo del tiempo se acostumbrará a verlo y supongo que lo aceptará. Supongo. También hay muchas que son unas cabronas, porque son unas cabronas y no aceptan ese macho para nada. Quieren un macho dominante. ¿Qué le hacemos? Vamos a la siguiente pregunta. Hola, Fernando. A ver cuando haces un vídeo de un creador de jirgueros. Un saludo. Roller, roller. Voy a intentar hacer un vídeo. Tenía pendiente una visita de un creador, del mejor creador que hay de Inglaterra, de FIFES. Lo que pasa es que por motivos de trabajo no ha podido ser. Pero voy a intentarlo, hacerlo, el vídeo. También es creador de British Bear, que le llaman aquí a los creadores que son de silvestres. Creo que no cría jirgueros, pero sí que cría Pardillo Sincerín, cría Crossville, que es el piquituerto, y no sé si cría algo más. No sé si cría también el Green Finch, que es el Verderón. Pero esos dos, los dos que te he dicho, sí sé que los cría. El piquituerto y el Pardillo Sincerín, sí sé que seguro que los cría. Y si puedo dar un vídeo en el que coja y hable, aunque esté hablando en inglés, pero le preguntaré muchísimas cosas porque es un tema apasionante. Y si puedo, no te preocupes que intentaré hacerle una visita. Tengo pendiente una visita a un criador también de silvestres que cría cardenalitos, pero eso tengo que hacer solo en el mes de junio, que es cuando iré a verlo e intentaremos charlar un poco sobre los cardenalitos y también los silvestres en general, porque los cardenalitos como un críguero casi. Vamos a la siguiente pregunta. De Alonso Ares Quiles. Hola Fernando, la verdad que el año que críe toda temporada con lechuga fue el mejor año de cría que he tenido en todos los años que llevo criando. Un saludo. Pues me alegro mucho Alonso que sea así, porque ya te digo, yo he tenido muy buenos años de cría criando con lechugas, muy buenos. Le daba la lechuga desde que nacían y los pájaros iban perfectos. La verdad que iban perfectos. Bueno, y con esta pregunta hemos terminado por el día de hoy. espero que os haya gustado el vídeo y si así no olvidéis darle un like y suscribiros a mi canal que es muy importante para mí. Y nada, nos vemos en otro vídeo que voy a intentar hacerlo lo antes posible. Chao, chao.